...de fanáticos señores han volcado a las calles para expresar su apoyo al cantante que ahora tiene que enfrentar tres meses de prisión. Estos son los detalles, veamos. El panorama no pinta nada bien para el cantante urbano Adelis Ramírez, conocido como Rochi R.D., quien ha sido acusado por supuesta agresión sexual contra una menor de 16 años. ¡Se va a continuar! ¡Suscríbete al canal!